Estamos de acuerdo que ojalá existiera una pastilla mágica para aliviar todas las penas, pero como eso no es posible, un hombre drogadicto jamás imaginaría que la cura de su adicción la encontraría en un simple gato callejero. ¿Y cómo fue esto posible? Pues te puedo contar que James era un artista que cantaba en las calles para conseguir dinero. Sin embargo, estaba atravesando una de las peores etapas de su vida. Las personas lo evadían por su mal aspecto, rebuscaban la basura en busca de comida, y en las noches lluviosas le costaba encontrar un lugar seco y cálido para dormir. Una noche las pocas monedas que James tenía no le alcanzaban para poder pagar un plato de comida, y cuando quiso completar lo que debía cantando una canción, el cocinero prefirió botar la comida que dársela a un vagabundo. No sé si por suerte o no, su amigo Buzz descubrió un auto abierto donde pudieron dormir, pero aparte de eso, también le ofreció la sustancia que desde hace tiempo James trataba de evitar la heroína. Aunque James quiso resistirse, por la mañana el dueño del auto lo encontró inconsciente en el asiento porque sufrió una sobredosis, por lo que despertó en el hospital. Terriblemente avergonzado cuando Buzz, la trabajadora social que llevaba a su caso, lo tuvo que ayudar otra vez en ese estado deplorable, y para colmo también le diagnosticaron hepatitis. El arrepentimiento por sus acciones fue realmente profundo, porque James ya estaba bajo tratamiento con metadona para luchar contra su adicción. Sin embargo, la vida en las calles son tan tristes y sin esperanzas, más las malas influencias que lo rodean que lo hicieron recaer. Por eso, Buzz suplicó para conseguirle un cupo en una residencia que le permitiera recuperarse lejos de las calles. Y cuando James llegó a su nuevo hogar, casi no pudo contener las lágrimas. Aunque ya estaba acostumbrado a pasar la noche desprotegido, ahora que estaba en un lugar seguro, James se asustó al escuchar un ruido extraño en su hogar. Después de todo, ahora sentía que tenía algo que proteger, así que agarró un zapato que era su única arma disponible para defenderse, y salió a la cocina. Pero allí solo estaba un simple e inofensivo gato. Entonces James pudo relajarse, tocando su guitarra delante del felín un rato. Luego se acostó a dormir, y por primera vez después de mucho tiempo, James tuvo a alguien que le diera calidez en una cama. James no lo sabe aún, pero ese gato sería la pieza clave que cambiaría su vida. Por ahora, estaba más preocupado por encontrar a su verdadera familia, creyendo que era una mascota perdida. Pero como no tuvo éxito, simplemente se fue a trabajar. Luego de ir por una dosis de metadona a la farmacia, escogió un lugar para tocar la guitarra. Pero ser un artista callejero no era fácil, y pronto un guardia de seguridad lo corrió del sitio por considerarlo un estorbo. Cuando volvió a casa, encontró al gato con heridas en el cuerpo. En ese momento llegaba una vecina a la que le pidió ayuda. Su nombre era Betty, una curiosa mujer que amaba a los animales, aunque era alérgica. Ella le habló de un veterinario que podría tenerlo gratis, y también le puso el gato el nombre de Bob, alegando que se quedaba con James por algún motivo del destino, y por eso debía cuidarlo. La espera en el veterinario fue larga, lo que le permitió afianzar su amistad y cariño por el animal. Tanto así que cuando fueron a retirar las medicinas, estuvo dispuesto a pagar con todo el dinero que le quedaba. Estando en casa, intentó darle el tratamiento, aunque Bob lo mordía y rasguñaba con sus garras, hasta que se rindió llevándolo con Betty que le dio la medicina fácilmente, y también le regaló comida. Aparte de eso se conocieron mejor, pero James solo dijo que era un músico, evitando revelar a toda costa que estaba en rehabilitación, aunque esta mentira le costaría muy caro para después. Al día siguiente se reunió con Val pidiendo disculpas porque perdió su cita al llevar a Bob al veterinario. En el fondo, Val pudo considerar algo bueno que se preocupara por su mascota. Sin embargo, cuando supo acerca de Betty, le advirtió que los sentimientos no eran amigos de los adictos, ni los buenos ni los malos, porque no estaba en la capacidad de controlar sus emociones, y eso solo lo conducía a consumir sustancias, de la misma forma que se drogó por primera vez luego del divorcio de sus padres. Val recalcó que las emociones son peligrosas, y le pidió que avanzara con pequeños pasitos. Entonces siguió pasando el tiempo, y James continuaba luchando contra sus adicciones, a la vez que cuidaba de Bob, e incluso lo mandó a castrar, y dormían juntos en la misma cama. Un día, Bob seguía a James a la parada de bus, y se metió adentro sorprendiendo a James y a los pasajeros. Entonces le regalaron una cinta para que lo sujetara del cuello, y que no se perdiera. Lo que jamás hubiera imaginado James, es que cuando caminaban por las calles de la ciudad, las personas quedarían fascinadas por el hermoso gato que llevaba su vito en los hombros. Le pidieron permiso para tomarse fotos con Bob, e incluso tuvo bastantes espectadores mientras cantaba. Y gracias a eso, ese día recolectó un montón de dinero, con el cual lo primero que hizo James fue comprar un arnés para Bob, y así lo pudo seguir llevando con él a las calles a cantar. Las cosas estaban saliendo muy bien, aunque James rompió su promesa con Val porque fue a cenar a casa de Betty, como una clase de cita. Pero cuando iba llegando al apartamento, se encontró con su amigo Buzz tirado en la calle por culpa de una sobredosis. Lamentablemente, Buzz no sobrevivió, y cuando regresó con Betty, ella le confesó que su hermano también falleció por culpa de una sobredosis en el mismo apartamento donde ella vivía. Esa experiencia hizo a James reflexionar sobre sí mismo, por lo que se reunió nuevamente con Val para pedirle que le permitiera eliminar la metadona para desintoxicarse por completo. Sin embargo, ella sabía que eso era un proceso muy difícil que muchos no superaban, así que le pidió un tiempo para pensarlo. Mientras tanto, James pasó una agradable Navidad junto a Betty, y su relación estaba avanzando poco a poco en el sentido romántico. Por otro lado, a James se le ocurrió una idea no tan buena, y es que quería visitar a su padre en víspera de Año Nuevo, pues la última vez que lo encontró en la calle, él solo dijo que tal vez podrían pasarlo juntos, aunque su esposa no parecía de acuerdo. Aún así, James prefirió ver las evasivas de su madraza, y cuando llegó a casa, ocultó a Bob en un abrigo por si acaso a ellos no le gustaban los gatos. Entonces su padre abrió la puerta y se sorprendió de verlo, así que James entró como si nada, pero en la sala estaban sus hermanas pequeñas que tenían una mala imagen de él, porque sabían de su adicción y simplemente comenzaron a burlarse, hasta que de repente Bob se salió del abrigo y corrió por todo el lugar. Entonces se asustaron porque una de las niñas era alérgica, pero James no lograba atrapar al gato que terminó rompiendo un jarro muy valioso, por lo que James huyó de la casa tan rápido como vudo, junto a la única familia verdadera que tenía, es decir, su gato Bob. Pero este solo sería el inicio de sus problemas. Un día cuando un desagradable hombre dejó que su perro orinará encima de sus cosas mientras tocaba la guitarra, provocó una pelea en la calle. James terminó arrestado, Bob pagó su fianza y la policía determinó que no era su culpa, pero no podría tocar en ese lugar durante seis meses, y por estar encerrado no tomó su dosis de metadona, así que corrió a la farmacia para tratar de estabilizarse lo más pronto posible. Pero en ese momento fue descubierto por Betty, la cual quedó conmocionada porque ella realmente no quería relacionarse con ningún adicto después de perder a su hermano. Aunque James trató de explicarle que estaba tomando un tratamiento, ella solo afirmó que no podía estar cerca de él, además de estar molesta porque le ocultó la verdad. Para James, el mundo se venía abajo, perdió a su mejor amiga, y si no podía tocar su guitarra en el centro de la ciudad, tampoco conseguiría dinero, así que comenzó a vender revistas por las calles. Nuevamente, Bob lo ayudó a conseguir bastantes ventas, a la vez que los clientes le pedían permiso para tomarse fotos con su gato, pero eso solo despertó los celos de los otros vendedores, porque le robaban los clientes. Hasta que un día llegando a su territorio de ventas, una pareja le pidió una foto, pero también quisieron comprar una revista, y aunque James les explicó que ese era el territorio de otra persona, la cliente igual lo obligó a recibir el dinero, y le quitó la revista. El vendedor de esa zona no lo dejó pasar por alto, así que castigaron a James suspendiéndolo del trabajo por un mes entero, aunque esa no era su culpa. Otra vez, James contaba cada moneda que le quedaba para comprar comida, y estaban disminuyendo poco a poco, pero no podía dejar de alimentar a Bob. Entonces tuvo que dar un paso atrás, cuando comenzó a buscar restos de comida en la basura, para él comer algo. A duras penas sobrevivió ese mes, hasta que pudo volver a vender revistas. Entonces vino una señora con su hijo que querían comprar a Bob, pero claro, James no lo aceptaría. Sin embargo, la señora se alteró tanto que James no vio unos perros acercarse, y Bob corrió asustado perdiéndose en las calles. Eso sí fue realmente desesperante para James. Después de todo, Bob se había convertido en lo más importante para él. Su razón para salir cada día a trabajar y soportar todos los problemas porque ahora tenía la responsabilidad de cuidarlo. La desesperación fue tan grande que pasó días encerrado esperando que volviera por su cuenta, pero James estaba llegando a su límite y estuvo a punto de volver a comprar droga. Pero se arrepintió en el último momento, y cuando regresó a casa, allí estaba Bob, y había entrado por la ventana. Esto fue un alivio gigantesco para James, que sintió nuevamente las ganas de vivir. Tanto así, que por fin consiguió la aprobación para pasar el proceso de desintoxicación. Aunque Bob le advirtió que sería muy doloroso, James le dijo que lo haría por Bob, porque gracias a él, ahora sabía que podía tener una mejor vida. El proceso fue largo y duro. Al principio, solo estaba un poco estresado, pero pronto ya ni siquiera lo aliviaba tocar su guitarra. Los días pasaron en medio de temblores desesperantes y crisis de ansiedad, pero trataba de aliviarse mentalizándose a sí mismo y meditando bajo la ducha. Hasta que por fin todo terminó y Bob seguía a su lado. Luego de darle las gracias a Val por todo el apoyo, Betty se mudó del apartamento de su hermano para volver a casa, pero le dio a James su nueva dirección para seguir en contacto. James también aprovechó para contarle a su padre que por fin estaba limpio y disculparse por ser una decepción hasta ese momento. Pero entonces, su padre sacó de su billetera una foto de James cuando era niño y le dijo, No me rendí contigo. Estaba avergonzado de mí mismo porque no sabía cómo ser tu padre. Y por eso, debo ser yo quien te pida perdón. Y cuando su esposa lo llamó, esta vez no le dio pena decir que estaba con su hijo y con su nieto Bob. Por otro lado, curiosamente, un editorial conoció la historia de Bob que se había vuelto viral en internet, por lo cual querían que James escribiera su historia para publicar un libro, aunque tampoco fue fácil escribirlo por su cuenta. James no se dio por vencido. Con la compañía de su querido gato, fue escribiendo página tras página, hasta que por fin lo publicaron y tuvo que acudir a la primera presentación, donde Betty, Val y su padre fueron a apoyarlo en su primera entrevista ante la prensa, donde contó que gracias a la compañía de Bob y otras personas, él pudo aprovechar la nueva oportunidad que le dieron en la vida. Estas palabras tan hermosas quedaron grabadas en las páginas del libro mi amigo callejero Bob, el cual se convirtió todo un éxito de ventas. Gracias a ello, James pudo dejar de trabajar en la calle y comprar una casa. Su historia demostró que al igual que en un principio, James intentó rehacer su vida. Las personas que lo rodeaban le decían que nunca iba a poder, hasta que al igual que puede estar ocurriendo en nuestras vidas, solo se necesita una persona, o en este caso, una mascota que sea nuestro soporte, sin juzgarnos ni abandonarnos, cuando todo se ponga difícil. Si estás pasando por algo similar, te animo a buscar a tu Bob personal, porque la vida es hermosa, y lo es aún más cuando sabes que día a día, estás dando un paso adelante para superarte.